Más de 800 ítems fantasma en el municipio cruceño, un daño económico al estado que se calcula supera los 35 millones de bolivianos anuales. El ex jefe de recursos humanos de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra en la mira y fuera del país. ¿Qué está pasando en Santa Cruz, en el municipio y en la gobernación? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Más de 800 ítems fantasma en Santa Cruz de la Sierra en el municipio cruceño, un daño económico al estado que se calcula supera los 35 millones de bolivianos anuales. Bienvenidos por Aviala Televisión. Bienvenidas y bienvenidos. Habilitada de inmediato la línea irreverente, el 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus consultas que estaremos leyendo más adelante. Como es habitual, todas las noches acompañados del equipo de Los Irreverentes. Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Y buenas noches a toda la gente que nos sigue desde Aviala. También está, por supuesto, Patricia Guzmán. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los irreverentes que nos ven. Nuestro irreverente también, Alem Kisberg. ¿Cómo estás? Diego, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ya es jueves. Un día más, cerca de Navidad. Un día más, un día menos. Como diría la canción del Grillo, ¿no? Cada día un día menos. Y también está, por supuesto, junto a nosotros, Leonardo Piñero. ¿Cómo estás? Gracias. Nuevamente, muchas gracias por estar. Buenas noches. Muchas gracias, Diego. Muy buenas noches a los compañeros y buenas noches a la gente que nos observa en casa. Ítems, fantasmas, denuncias millonarias de corrupción, acusaciones, contraacusaciones. ¿Qué pasa en el municipio cruceño? Antonio era una persona muy importante para ellos en el movimiento y como él era el que sabía cómo serlo, los ítems fantasmas lo mantuvieron. El señor Antonio Parada ingresó a trabajar el 2009 con un haber básico de 11.000 bolivianos. Él pasó por diferentes cargos. Angélica Sosa, ella es la principal. ¿Por qué no hizo, por qué no lo votó a él como se debió votar? Son, sí, eran como 800 ítems fantasmas solo de él. Él como director, que él se guardaba el dinero con tres personas más. En 2019, solo en 2019, Parada registró a su nombre seis vehículos. Tenemos las certificaciones de los 25 inmuebles que estaban a nombre de todos sus testaferros, ¿no? La alcaldía va a hacer un seguimiento, porque aquí vemos cosas raras. Cosas raras en que se denuncia y nunca se castiga. Cosas raras en que se denuncia y nunca se denuncia y nunca se denuncia. Cosas raras en que se denuncia y nunca se denuncia y nunca se denuncia. A ver, para poner un poco en contexto para todos nuestros televidentes que no viven en Santa Cruz, que no vivimos en Santa Cruz de la Sierra, quien hablaba era Valeria Rodríguez, la denunciante que dio a conocer estos hechos de corrupción del señor Tony Parada Baca, quien fuese jefe de recursos humanos de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra durante la gestión de Percy Fernández y Angélica Sosa, es decir, los últimos 15 años en Santa Cruz de la Sierra, que es funcionaria de la gobernación de Santa Cruz. Aparentemente, según información que se ha dado a conocer, el gobernador ha pedido la renuncia, el gobernador Luis Fernando Camacho, ha solicitado la renuncia de Valeria Rodríguez después de que ella denunciase a Tony Parada. Estamos hablando de 38 millones de bolivianos anuales que el Estado erogaría en sueldos de 800 funcionarios que no existían y que ese dinero prácticamente iría, según la denuncia, a cuentas de Tony Parada Baca, quien ha adquirido propiedades en los Estados Unidos que ascienden entre 80 mil y 250 mil dólares en los últimos años, además de autos de alta gama, habría transferencias también a palos blancos, han dado a conocer algunos nombres y familiares. Ahora, ¿qué pasa en Santa Cruz de la Sierra? Estamos hablando de un caso, por lo menos escandaloso, que solamente ha repercutido en un par de medios. Leonardo. Sí, bueno, lamentablemente es común, ya no nos sorprende prácticamente, ver este tipo de denuncias y casos de corrupción que salen, y mucho más en regímenes como el caso de Santa Cruz para Todos, que ha venido desde hace mucho tiempo gobernando la alcaldía de Santa Cruz, donde ya se generan cúpulas de poder, bolsones de poder, en los que se pueden ir gestando este tipo de irregularidades. Lamentablemente no ha habido, no funciona el aparato judicial para poder ponerle justicia y poder encontrar justicia y ponerle orden a este tipo de situaciones en los gobiernos municipales y departamentales. Otro dato más, antes de darte la palabra. Ha habido una transferencia de Tony Parada de 1.200.000 dólares a una cuenta en Estados Unidos, o sea, como para ser realmente director de recursos humanos. Y pare de contar sobre autonomías, ¿no?, o federalismo. Uf, imagínate cómo sería. Claro, entonces yo creo que entre oficialismo y oposición vamos a tener consenso el día de hoy. No, ya basta, tío. Tiene que ser, por eso está lloviendo. Claro, señores televidentes, este es el problema de dos instancias. Uno, de que se acumula el poder en unas cuantas personas durante mucho tiempo. ¿Qué pasó con Luis Revilla? Es también una duda que deberíamos empezar a cuestionar, no solo los vecinos, sino las instancias de fiscalización del gobierno. 38 millones de bolivianos, señores, para una o dos o cinco personas, y que Camacho haya pedido la renuncia... Claro, solo por año, solo un año. Y que Camacho haya pedido la renuncia de esta funcionaria pública, da a cuestionar mucho de la actitud política que tienen estos sujetos, pero sobre todo, o en el segundo elemento, ¿qué pasa con las instancias de fiscalización? Hay dos instancias de fiscalización, que los gobiernos municipales y los gobiernos centrales tienen para saber manejar y observar este tipo de gastos, pero también las organizaciones o las OTBs, organizaciones territoriales de base, los controles sociales, que deberían de estar alerta en todo este tipo de funcionamientos, por lo menos de curiosos. Entonces, creo que esos dos elementos quedan como cuestionantes, pero me quedo con eso. Federalismo, pare de contar. Por favor, alistan la nota número tres del noticiero. Vamos a ver qué tanto, qué tanta sintonía existe en este tema, entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Andrés. Bueno, yo creo que en este caso de corrupción, de lo que sabemos ahora, todavía lo peor está por saberse. Esto me baso sobre todo en las denuncias del equipo legal, de la ex esposa del denunciado, que bueno, en la nota faltó mencionar que está hospitalizada justamente por estas denuncias, y que ella habló de que es la gobernación, ni siquiera la anterior alcaldía, quien la está amenazando, la está presionando, y que además esto salpica, que incluso al banco mercantil, que habría tenido que haber fiscalizado estos elementos, que eran evidentes, y no. Entonces, estamos sabiendo que hay un entramado, ellos incluso dijeron que es un, usar una palabra como un grupo, una cúpula, algo así de corrupción, que involucraría tanto gobernaciones anteriores como actuales, como la alcaldía, incluso instancias, como dijo, fiscalizadoras, y los mismos bancos, ¿no? En ese sentido, yo igual creo que hay que ver otros elementos pedagógicos para la población boliviana y de fondo, que esto justamente es un caso de enriquecimiento, de, de, con deslegitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Es justamente lo que estamos discutiendo con la 386, es un tiempo que nos faltan los instrumentos necesarios para justamente captar este tipo de crímenes. Si nuestro instrumentario está obsoleto, ¿no? Y además ya tenemos varios ejemplos de que en Santa Cruz están sucediendo estas cosas. Por mencionar un ejemplo, de que Fernando Camacho fue evidenciado limpiando dinero en los Pandora y los Panama Papers, pues justamente tendríamos, o tendremos que a la par, mejorar nuestros reglamentos para sancionar ese tipo de corrupteras. Por último elemento, en esa primera intervención, esto también nos debe hablar sobre el modelo económico cruceño, que, como hemos hablado aquí en anteriores ocasiones, el modelo económico cruceño se presenta como una especie de modelo milagroso, como una especie de autogestión económica, que incluso contra las demás instancias de gobierno hubiera podido salir adelante. Ya aquí lo hemos dicho y lo hemos tenido, eso es un mito, no es cierto, la realidad económica del país es más compleja, pero eso también nos señala de que varios de esos personajes que están involucrados en la política regional, también son los grandes agentes empresariales de Santa Cruz, que están involucrados en corrupteras y que, bueno, que otras cosas más estarán y que deberíamos preguntarnos. A ver, antes de darle la palabra a Patricia, fuimos a preguntarles a los diputados de oficialismo y oposición respecto a esta denuncia, estos 800 ítems fantasmas, estas fueron sus respuestas. Nosotros el día sábado por la mañana tenemos reunión de la bancada de Santa Cruz justamente para analizar estos 800 ítems, también el despido de la señora que hace la denuncia, porque lógicamente vamos entendiendo ahora por qué es que ellos se niegan a que hayan leyes que puedan luchar contra la corrupción. Un promedio de 6 millones de bolivianos mensuales sería el monto que obtenía el exsecretario de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz, Antonio Paradavaca, gracias a unos mil contratos por ítems fantasmas de la comuna, según denunció el abogado Juan Quesada. Paradavaca hizo una fortuna en la alcaldía tras beneficiarse con el cobro de 800 ítems fantasmas con documentación que llevaba la firma del exalcalde Percy Fernández. En todo caso, el compromiso, reitero, colegas, para no caer en declaraciones, digamos, irresponsables, el compromiso es emprender una tarea de fiscalización en esta materia que hemos conocido el día de ayer por los medios de comunicación. En tanto que se denunció que autoridades de la gobernación de Santa Cruz hostigan a la funcionaria Valeria Rodríguez, quien denunció el caso de corrupción de los 800 ítems fantasmas creados en la alcaldía cruceña durante la gestión de Fernández. Yo creo que todo acto de corrupción tiene que ser investigado, pero también hay que repudiar el actuar de la alcaldía de Santa Cruz, porque hasta hoy en día no hemos visto que ellos se apersonen y empiecen a hacer una investigación, porque estamos hablando de más de 800 ítems fantasmas. Estamos viendo que está siendo un silencio cómplice el actuar al alcalde Johnny Fernández en esta denuncia. Él debería ser el primero en salir y pedir la recuperación de esos recursos, porque esos recursos son de todos los cruceños. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si la denuncia, una denuncia similar, se hubiese hablado de una gestión del movimiento al socialismo? ¿Cómo el diputado Erwin Bazán diría vamos a investigar o saldría, pero con todo a la yugular? Bueno, creo que es evidente aquí lo que decíamos ya al anterior, yendo a tu pregunta, primero, es evidente en el rol de los medios de comunicación que también dan más cobertura o menos cobertura a ciertas noticias, claramente si fuera un tema de algún alcalde o alguna alcaldía a cargo del MAS, seguramente hubieran hecho mucho más escarnio de este tema. Lo que es evidente, creo que es que hay esta malversación de fondos del Estado como primer instancia, digamos como primer delito, esta malversación de fondos del Estado de este funcionario público. Y en segundo lugar, y aquí caso con lo que decía Andrés, este delito de legitimación de ganancias ilícitas, y ahí me cabe muy bien entonces por qué el interés del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de algunos cívicos, políticos y empresarios cruceños de hacer caer, de no aceptar justamente la ley que regula y que vela por la legitimación de ganancias ilícitas. Creo que este es un claro ejemplo justamente de lo que están haciendo algunos grupos, y estos son grupos corporativos, porque aquí vemos una conexión entre un exfuncionario de la alcaldía, pero que a la vez aparentemente tiene una conexión con Camacho, porque según lo que sabemos de las noticias, es que fue Luis Fernando Camacho quien pide la renuncia de la persona que hace justamente la denuncia pública de esta malversación de fondos, de estos ítems fantasmas, ¿no? Entonces ahí habría una corporación de personas que seguramente están metidas incluso en otro tipo de malversación de ganancias y demás, habría que ver, yo también pienso que este es solamente el comienzo de algo que se tiene que investigar y que espero que los medios den igual de cobertura que dan a otro tipo de cosas. Ahora, además de el daño económico que se habría generado al Estado, lo preocupante en este caso, como hemos visto a lo largo de la historia en este país, es que el denunciante acaba siendo el denunciado, en este caso ella hospitalizada, Luis Fernando Camacho pidió la renuncia de ella, que en este momento está hospitalizada, ¿cómo entendemos esto? Bueno, yo creo que eso se debe a una pugna por poder dentro del espacio que es el órgano judicial, ¿no? Es decir, y no solo sobre el órgano judicial, el órgano judicial responde a una pugna de poder que es servir a los intereses que puedan financiar, bueno, un montón de otros intereses que hay ahí adentro, ¿no? En este caso, como tú lo has dicho, es muy preocupante y no solo pasa en esto, pasan denuncias de violación contra violencia familiar, contra, bueno, loteadores y contra un montón de denuncias y irregularidades que se producen, que las víctimas, bueno, los denunciantes, en este caso, no solo la única víctima, ya que la población de Santa Cruz en general sería la víctima, son las personas que terminan siendo amenazadas y, bueno, su vida y su seguridad corren riesgo por estas estructuras de poder. Yo creo que esto se debe a un problema estructural, de fondo, que es la desinstitucionalización del país y sobre todo del órgano judicial, el hecho de que el órgano judicial se haya politizado, se haya puesto prácticamente a la venta para quien tenga poder, eso se muestra muy bien en el gobierno de Yanine Áñez, por ejemplo, donde la fiscalía y el órgano judicial han sido servil a sus intereses, hasta, bueno, una vez que gana el poder el MAS, cambia de poder, es decir, hay un interés político y unos intereses de poder muy importantes y, bueno, muy poderosos, además, desde el órgano judicial y, bueno, desde otros grupos de poder, como en este caso, por ejemplo, un montón de logias que hay en el oriente, empresariales, que sabemos que están pactando con la gobernación, con los municipios, con el gobierno central, hay un complicado entramado de poder en toda la estructura, tanto de los tres niveles de gobierno como del órgano judicial. Ahora, es solamente problema, bueno, en este caso particular, todavía el poder judicial no ha tomado un protagonismo, todavía las disputas son el pedido de renuncia por parte del gobernador de Santa Cruz, pero, son los medios de comunicación otra instancia del ejercicio del poder que responden a ciertos grupos o logias. Primero, voy a rescatar la frase que más me gustó de Filemón Escobar, estos son los maleantes, creo que esa es la mejor categoría para estos sujetos, 38 millones de bolivianos que afecta a la economía, que puede beneficiar en un proyecto, no sé, podemos tener muchas ideas, que puede eliminar muchos escenarios de pobreza en la familia que vive, no solo el departamento de Santa Cruz, sino a nivel nacional, estos maleantes tienen que ser sancionados, creo que es responsabilidad de oposición y oficialismo darle un cuerpo más sólido a la institución, a la legalidad institucional, las instituciones están perdiendo legitimidad, qué mejor momento para mostrarle al pueblo, más allá de las clases sociales o grupos étnicos, esta ofensa, mostrarle al pueblo boliviano que esta ofensa tiene que ser sancionada. Medios de comunicación, es un tema que hemos tocado dos oportunidades y hemos casi coincidido, es un poder mediático que manipula, esconde, al esconder información estás manipulando porque la gente no se está informando de manera coherente sobre este tipo de daños económicos, no quiero utilizar la palabra, pero creo que ya es importante empezar a presionar estos modos de comunicación, sean transparentes y empiecen a actuar acorde a principios éticos, basta de esconder información y basta de manipular, me siento muy ofendido por estos actos de corrupción. Hablando, haciendo un paréntesis que tiene que ver con Santa Cruz y el rol de los medios, qué difícil es encontrar datos sobre las vacunas desechadas, la cantidad exacta de vacunas desechadas en Santa Cruz que aparentemente se convierte en el único departamento que ha desechado ya más de 40 mil vacunas, cierro paréntesis, Andrés. Sí, justo en ese sentido yo creo que es muy interesante observar el detalle, ¿no? Como dicen, el detalle está el demonio en la cuestión del deber, ¿no? Que debería ser el medio, uno de los más importantes de Bolivia en Santa Cruz, debería ser el que más transparente de esta situación, sin embargo, uno va viendo, por ejemplo, en las diferentes notas que han salido hoy, ayer sobre este asunto, de que todo el peso de la redacción en el deber es hacia la alcaldía, ¿no? Y dos, tres líneas, y en algunos casos ninguna, relacionado a las denuncias del equipo legal de la denunciante hoy amenazada contra la gobernación, ¿no? Eso nos debe llevar a entender justamente a los medios de comunicación como también parte de esos entramados corporativos, de esos grupos de poder que responden a uno u otro interés. Yo igual creo que existe una pugna, pero para mí la pugna es justamente ahorita en el interior de Santa Cruz. Ya habíamos hablado de que hay un relevo entre los anteriores grupos de élite de Santa Cruz por los demócratas, ¿no? Que estaban, era su representación política por este relevo por creemos, y ahorita estamos viendo en que la alcaldía con Johnny Fernández diciendo que ellos han presentado varias veces estas denuncias, incluso cuando él antes era parlamentario y que no llegaba a justicia, y vemos a la gobernación achacándole a la alcaldía, ¿no? Justamente es esta piedra caliente que no quieren agarrar, lo que a mí me hace creer que muy pronto esto va a estallar y justamente va a salpicar a todas las instancias. Un punto que igual quisiera hablar respecto a los medios es que aquí lamentablemente en Bolivia existe una cultura de la denuncia que deberíamos cuestionarla, ¿no? Nuestros medios de comunicación suelen agarrar unas denuncias con respecto a corrupción, con respecto a diferentes tipos de crímenes y las presentan como hechos dados, como ya realidades, ¿no? Como ya si fuesen una sentencia vulnerando la presunción de inocencia, obviamente, pero después de un tiempo cuando se da el proceso de investigación y se da la sentencia, nosotros no tenemos esos resultados, los medios no cubren las sentencias que dicen si fue culpable o no del modo en como se cubren las denuncias. Ese es un modo de manipulación, por ejemplo, de los medios de comunicación que como bien apuntaba Diego, si fuesen otras fuerzas políticas o hubiesen menos intereses, esta denuncia estuviera ardiendo en la televisión, ¿no? Pero en este caso pues está un poco disimulando y seguramente no sabremos con lo que pasa con la denuncia, ¿no? Vamos a ver ahorita una información que hace 39 minutos ha publicado el deber en torno a este tema, actualizando temas y vamos a ver qué menciona y qué no la nota. Pati. Sí, bueno, es un caso bien complejo, ¿no? Yo lo que decía es que estamos viendo como la punta recién del problema, pero sin duda no se habla, por ejemplo, de esta fortuna millonaria que ha amasado esta persona, ¿no? Antonio Parada que sí se debería estar hablando de esto, de cosas, pruebas que se han mostrado ya en la denuncia, como dice Andrés, efectivamente respetando la presunción, ¿no? del denunciado, pero sí mostrando las pruebas que se han mostrado para hacer la denuncia por parte justamente de Valeria Rodríguez. Otra cosa, el hostigamiento laboral que está sufriendo, ¿no? la persona que ha hecho la denuncia, Valeria Rodríguez, justamente por parte de la gobernación de Santa Cruz, también se tendría que ver ahí por qué se está haciendo este hostigamiento, hacer una investigación claro de por qué. Porque no tendría nada que ver. Exactamente, es decir, es la gobernación pidiendo a una persona del gobierno municipal que renuncie, entonces, por eso me voy ahí a decir que hay una, aparentemente, digo, una corporación mafiosa, y parece que en esta corporación mafiosa, digamos, entre la gobernación, algunos exfuncionarios de la alcaldía, también estarían metidos algunos funcionarios, directores o dueños de los medios de comunicación que por supuesto no les conviene, digamos, a sus intereses personales cubrir esta noticia y por eso están tratando de invisibilizar este caso tan concreto de malversación de fondos y legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Tenemos que hacer una pausa la primera de esta noche, al volver vamos a estar revisando esta nota del periódico El Deber y también, por supuesto, vamos a estar leyendo sus mensajes. Aguárdenos. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Muchas gracias por seguir en sintonía de Avia Yala Televisión. Hoy estamos hablando acerca de esta denuncia que ha hecho Valeria Rodríguez respecto a 800 ítems fantasma que existirían y quien comandaba todo esto era el jefe o director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Tony Parada Vaca, con un daño, una afectación económica al Estado que asciende los 35 millones de bolivianos. Entre 35 y 38 millones de bolivianos, estamos hablando algo más o menos de 5 millones de dólares al año. Imagínense eso volcado en obras en Santa Cruz de la Sierra, cómo estaría esa ciudad. Hablábamos antes de ir al corte acerca de una nota actualizada del periódico El Deber de Santa Cruz. Vamos a ver a continuación, esto es de hace poco más de 30 minutos, a las 21.50 se publicó esta nota. Valeria Rodríguez revela que tiene audios de Angélica Sosa en los que le ofreció dinero por su silencio. La mujer que destapó el caso de los supuestos 800 ítems fantasmas de la alcaldía cruceña, dio nuevos detalles, esta vez en contra de la exalcaldesa Angélica Sosa. Desde la cama de un centro de salud, ahí van a ver la foto, está internada, Valeria Rodríguez atizó el polémico caso por los supuestos 800 ítems fantasmas en la pasada gestión de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. La mujer reveló que la exalcaldesa Angélica Sosa le ofreció dinero por su silencio y ahí vamos. Las siguientes y les invito a que puedan leerla, pero en ningún momento esta nota, bueno, dice que Johnny Fernández la llamó hoy y le dijo que le va a brindar todo el apoyo, también le llamaron algunos concejales agradecidos por el blindaje para seguir adelante, agregó, pero en ningún, bueno, también la exalcaldesa Angélica Sosa ya salió a desmentirla, pero en ningún momento se menciona la presión que existió para que renuncie, pero en ninguna, no, ni siquiera una linecita al final entre líneas, entonces, lo grave además del hecho de corrupción es la presión que recibe la denunciante y que perdería su fuente de trabajo, de repente va a trabajar en la alcaldía, pero ¿qué lazos o si ustedes, alguno de ustedes conoce algún dato que no se ha mencionado, ¿por qué esta presión o esta preocupación de Luis Fernando Camacho y la gobernación de Santa Cruz respecto a un hecho de corrupción de la anterior gestión municipal en la que él no tendría nada que ver? Bueno, yo quisiera decir en primer lugar a los compañeros que nos siguen, cada vez que vean una nota del deber y de página 7 desconfíen, vean qué hay detrás de eso, como yo lo mencionaba anteriormente aquí Diego pues lo demuestra en pantalla, este periódico va a tomar todos los elementos para dirigirlo contra un oponente pero no va a tocar a la gobernación, no va a tocar a Fernando Camacho y a su nuevo partido, ¿no? Justamente a mí me parece que ahorita se está lanzando toda la bomba al eslabón débil, estamos hablando de gente que ya salió del poder municipal, estamos hablando de Angélica Sosa que ya no está ahorita como alcaldesa ni nada, se está y no y eso puede generar ojalá que no que justamente se encubra pues a los peces gordos englobados pues en este asunto, justamente lo que tú decías que otros poderes están involucrados, para mí es clave por ejemplo la cuestión del banco mercantil de Santa Cruz, estamos hablando de que lo que escucharon las denuncias el señor este iba con un montón de tarjetas para sacar el dinero en la madrugada a los cajeros, yo me pregunto ¿cómo el banco no se va a dar cuenta que no existen 800 personas falsas y que se sacan con la tarjeta de crédito en el dinero cuando tienen imágenes de eso? ¿se entiende? estamos hablando de los mayores intereses pues banqueros y empresariales en los que por supuesto está Fernando Camacho y el comité por Santa Cruz involucrados, entonces para mí lo que hemos visto en pantalla con el deber es su modo de proteger esos intereses para atacar al eslabón débil que son ex autoridades, también involucradas ¿se ven por cierto? pues mira yo veo dos primeros elementos primero esto puede explicar por qué el señor Percy Fernández daba el privilegio gusto y la actitud invomitable de poder manosear a sus concejalas y nadie hizo nada ¿no? lo siguiente creo que es importante no sé si es legal pero me parece importante que el gobierno el gobierno central pueda dar seguridad laboral a esta compañera que ha denunciado sacarla de la alcaldía porque estaríamos reproduciendo el mismo acto de violencia que hemos reproducido que hemos criticado ¿no? no puedes mantener a una persona una víctima de violencia en este caso ¿no dirían que sería ella es masista o algo así? que esto es político y que se inventó de seguro que sí de seguro que sí pero por lo menos desde mi punto de vista veo importante darle seguridad laboral sacarle de ese escenario y empezar a hacer una seguidilla a todo lo que es a todo lo que es este acto de corrupción y ver todos los culpables a continuación de esto darle seguridad física o sea ponerle policía cerca para que ella pueda tener la garantía de que no le va a pasar absolutamente nada eso es peligroso en este tipo de denuncias donde ya no estamos hablando de una corrupción de 2, 3, 3 mil 10 mil 100 mil estamos hablando de 38 millones de bolivianos anuales y no sabemos por cuántos años entonces veo que la señora que ha denunciado tiene grandes niveles de vulneración a su derecho físico a su composición física está en mucho riesgo eso es lo que quiero decir bueno la abogada justamente de Valeria Rodríguez ha hablado con medios de comunicación que ha asegurado que su defendida en este caso la denunciante Valeria Rodríguez ha recibido amenazas contra su vida atentaron contra su vida y que temen por esta situación y por los hijos que deben tener que es lo más fregado Leonardo claro sí bueno quiero tomar un poco lo que dijo Andrés creo que evidentemente lo que se mencionaba el deber muchos medios de comunicación no quiero que se sientan aludidos pero dependen o sea tienen responden a una estructura a una estructura de poder que se refleja también en el sistema de partidos creo que en este caso no solo es el deber y página 7 creo que esto abarca a gran cantidad de los medios que dependen mucho del financiamiento que reciben no es la excepción y creo que tampoco es un poco el único campo en el que se manifiesta esta pugna las mismas instituciones públicas son un espacio donde se manifiesta esta lucha de intereses intereses que no solamente son políticos sino también son económicos el hecho de que desde la gobernación como decían que no tendría algo que ver con el gobierno municipal se comienza a amenazar a esta persona es algo que se lo ha visto y se lo ve en montón de amenazas de entrada el hecho de que a un fiscal o un juez se lo saque apenas admite una denuncia que no le gusta al poder central por ejemplo es algo común es un poco responde a lo mismo es por que yo sea un poco insistente en mi anterior intervención con el tema del poder judicial porque de entrada los mismos mecanismos de fiscalización tanto de la institución del gobierno municipal como de las OTBs y bueno los mecanismos de control social tendrían que hacer un seguimiento y tendrían que estar más al tanto de esta situación lo cual no sucede porque hasta estos mismos mecanismos de instancias son espacios que han sido cooptados por esta pugna de poderes políticos entonces creo que bueno el hecho de que ya se haya dado esto del hecho de que por ejemplo la misma persona que denuncia Valeria Rodríguez haya sido ex esposa de la persona que está denunciando es decir esos nexos familiares no quiero no estoy diciendo que es un nepotismo porque habría que conocer bien las características de todo esto sin embargo ya se puede ver que hay nexos familiares que ya hay un montón de una red de corrupción que opera ahí atrás y que abarca no solamente a la gestión de Angélica Sosa Perci Fernández y obviamente la gobernación ahora de Luis Fernando Camacho sino seguramente también a la gestión de Rubén Costas a la misma actual gestión de Johnny Fernández es decir es algo que no es un problema de la gestión actual sino es un poder que trasciende ¿Dónde está Tony Parada? ¿Será que se logra hacer justicia? ¿Será que el Estado boliviano recupera estos recursos económicos? ¿O será pasará algo parecido con lo de Helio Montes ¿No? El exgerente de Entel del 2020 que pagó finiquitos millonarios finiquitos a personas que trabajaron 3, 4, 5, 7 días y fue retenido en un aeropuerto en el aeropuerto de Miami con 800 mil dólares ¿Era no? 800 mil dólares y bueno esa plata se fue se fue y parece que nunca vuelve lo decíamos y creo que es importante recalcar que muchas veces hablamos digamos desde el análisis político de las logias cruceñas y puede sonar para algunos como una aberración o como simplemente un título sin mucho fondo pero este es yo creo un típico caso justamente de estas logias y corporaciones lo estamos viendo ¿No? las vinculaciones que tendrá justamente Antonio Parada para que sea protegido ahora por el gobierno departamental a la cabeza de Luis Fernando Camacho para que sea también protegido por los medios de comunicación ¿No? Entonces ahí se ve claramente estas lógicas de logias cruceñas ¿No? que es un poco a lo que apuntan los comités cívicos y todos estos políticos de Santa Cruz y a lo que nosotros hemos estado denunciando ¿No? Entonces yo creo que este es un caso concreto para que la población se dé cuenta caiga en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de corporación o logias justamente a este grupo de personas que están en instituciones públicas que son dueños de empresas dueños de medios de comunicación dueños de bancos que pertenecen a un grupo de personas a una logia a una comparsa a un grupo de amigos y que por supuesto se encubren entre ellos este caso es muy grave porque ya decimos ¿No? Hay una fortuna millonaria seis vehículos veinticinco inmuebles que están registrados a nombre de esta persona ¿Cómo no puedo saltar anteriormente? ¿No? Es increíble que esto no haya saltado anteriormente la transferencia bancaria a Estados Unidos de un millón doscientos mil dólares ¿Cómo es posible que no haya saltado anteriormente? Entonces ahí está esta lógica corporativa de encubrirse entre este grupo de amigos de logias de corporación de comparsa lo que usted quiera pero a eso nos referimos cuando hablamos a logias cruzadas y hablando de Santa Cruz dirán ¿Qué trauma tienen? Lo que pasa es que nos estamos acordando el hecho de corrupción en la cooperativa en cotas ¿No? Era siete millones de dólares ¿En qué quedó? No sé Nos vamos a la pausa y al volver seguimos hablando de este tema Muchas gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión Esta noche estamos dedicándole casi prácticamente todo el programa a Santa Cruz de la Sierra estos hechos de corrupción que se han dado a conocer a un día de que los alcaldes alcaldesas y gobernadores cumplan siete meses de gestión mañana tres de diciembre cumplen siete meses de gestión han hecho gestión mañana vamos a estar hablando de esto Andrés Bueno igual hablar respecto a lo que último comentabas antes del corte de que incluso la denunciante ha hablado de que si aquí en Bolivia no logra ¿No? Porque hay esta intimidación esta falta de que se procede porque ya ha dicho yo he presentado en bandeja de oro las pruebas ¿No? Están los videos están incluso las falsificaciones de firma de Johnny ¿Cómo se llama? De Percy Fernández han estado en bandeja de plata y sin embargo no está avanzando ella habló pues voy a Estados Unidos a que ahí sí se logre porque me imagino que pensando en lo que pasó con Arturo Murillo que es otro de los casos que tiene que ver con este tipo de manipulación de bueno legitimación de ganancias ilícitas ¿No? En ese sentido quiero decir que igual creo que aquí en Bolivia ya tenemos una cultura de fiscalización por lo menos de denuncia de las corrupteras políticas de los partidos políticos de los poderes políticos pero sin embargo no tenemos una cultura no hemos profundizado suficiente en el término de fiscalizar y de denunciar las corruptelas empresariales ¿No? De estas enormes corporaciones de estos cárteles de que controlan supermercados medios de comunicación y un banco y además está en la fuerza política de que son igual grandes delincuentes y ya tenemos nos sobran indicios ya ha citado los Panamá y los Pandora Papers en que hemos visto pues que aquí el buen amigo de Alem Doria Medina está salpicado Fernando Camacho de todos estos grandes empresarios están implicados y sin embargo todavía no avanzamos hacia eso ¿No? Y Turri también por supuesto Ahí está Ahí está que se compruebe y que se investigue El punto es el siguiente Necesitamos mejorar nuestro sistema para controlar estas enormes riquezas de empresarios que están detrás de bambalinas que están detrás de bambalinas moviendo los hilos No solamente es en las instancias públicas Ojo con eso Igual respondiendo a esta cuestión de los medios de comunicación que decía Leonardo Es verdad Los medios de comunicación no son imparciales Tienen a veces preferencias no solamente por los intereses detrás sino también por una convicción y una visión política y eso es completamente legítimo Lo cual no quita que debería haber rigurosidad Rigurosidad en términos de objetivos y si se miente deliberadamente y se comprueba de que mienten debería haber mínimamente una rectificación dado que no tenemos leyes que sancionen Yo he mencionado dos medios no porque son los únicos y mucho más medios de derechos proempresariales pero estos dos medios por ejemplo han mentido deliberadamente como por ejemplo la cuestión de las masacres han dicho que se mataron a sí mismos entre muchas otras y nunca tuvieron rectificación Estos elementos de la historia reciente boliviana nos tienen que llamar la atención particularmente con gente y medios que cometieron esos crímenes a la moral periodística Sí, bueno también para un poco incentivar al debate creo que hay que ir un poco más allá simplemente de la corrupción que todos sabemos que existe y sobre todo en Latinoamérica es un fantasma siempre presente y tampoco que no quiero limpiarles la culpa para ningún sentido estas logias empresariales pero caer en simplemente la explicación de los empresarios así como el villano el maldito empresario creo que sí hay unos intereses totalmente asquerosos y bueno deplorables de estas logias de poder sin embargo creo que como decía desde un principio responde a una falta de institucionalidad que ha sido promovida desde el nivel central en complicidad con los niveles departamentales y municipales hay algo que se llama por ejemplo el autoritarismo subnacional que son formas de poder en las que bueno desde los servicios que brindan los gobiernos municipales departamentales junto con pequeñas estructuras de poder no solamente al nivel departamental como estamos hablando en el caso de Santa Cruz sino al nivel municipal local y realmente micro se van gestando formas en las que bueno corrupción persecución a intereses contrarios como está pasando acá y no es la primera vez esto lamentablemente también responde a un aparato modus operandi del MAS que ha manejado siempre para que bueno los alcaldes que están a su favor puedan hacer de lo que quieran en ese cargo y los alcaldes que estén en contra son pues justamente los que salen porque si hubiera sido lindo como bien decían hubiera habido más cobertura mediática si hubiera sido un caso del MAS cosa que no ha pasado que ha pasado en Achacachi con Edgar Ramos cuánto tiempo se ha estado pidiendo una rendición de cuentas y cuánto tiempo desde el nivel central desde el aparato judicial controlado por el gobierno del MAS se lo ha protegido creo que esto es una cosa que va más allá de izquierda a derecha o de empresarios o de logias de Santa Cruz es una tierra de nadie las instituciones los medios de comunicación y lamentablemente también el órgano judicial es un espacio por una lucha de poderes y nosotros somos la cancha también un poco la pelota con una aclaración yo estoy de acuerdo en que como tú bien has dicho los elementos de corrupción pues prácticamente manchan a todas las instancias incluso quienes más deberían perseguir evitar la corrupción como la policía creo que todos hemos vivido un caso de corrupción desde esos niveles estoy de acuerdo hasta ahí sin embargo una vez que queremos simplemente poner a los políticos y no poner digamos estos empresarios yo creo que hay que tener cuidado yo bien he dicho más bien siempre denunciamos a los políticos por corrupción y nunca evidenciamos a los empresarios en sus constantes crímenes de corrupción entre otras cosas y creo que hay que también ser menudo con los detalles creo que hay que ser menudo con los detalles por ejemplo tú dices que el gobierno central impulsa eso y que impulsa la impunidad de los municipios bueno voy a dar un ejemplo claro en esta gestión quien denunció a sus dos ministros de desarrollo rural fue el mismo movimiento socialismo que el mismo movimiento socialismo puso en la cárcel a su ministro ojalá y no digo por eso que no hayan otros casos de corrupción pero ojalá eso hicieran las otras formas de otras fuerzas políticas es necesario también discernir pues esas diferencias tres puntitos a manera déjame decirte a manera de conclusión a manera de conclusión mira ya es 57 ayer nos ya te he reído ayer por excedernos en el tiempo ya manera de conclusión el término cleptocracia que lo acabo de encontrar muy nuevo para mí es da a conocer que es cuando los gobernantes roban la propia economía para beneficiar el interés familiar doméstico tu familia creo que en Bolivia tenemos pecamos mucho de que la política es todo en familia de seguro si hacemos una cadena una pequeña investigación muy ligera de seguro que con esa ligereza encontramos que el primo del hermano del cuñado del amigo es o tiene alguna relación con el alcalde con el gobernador o con cualquier tipo de autoridad ese es un gran problema en Bolivia la pregunta de ahí a qué van los gobernantes a administrar un gobierno un municipio gobierno central o departamental o van de manera directa a robar para mí es una duda que la tengo como respuesta y sé que usted el señor televidente también tiene su respuesta lo otro el señor Mayorga habla en el 90 si no me equivoco como el señor Max Fernández fundador de la UCS trataba de ingresar a toda esta cúpula empresarial burguesa que le llamó no lo llamó Burgues Mayorga pero lo voy a utilizar eso burguesa de lo blanco digamos pero nunca lo logró veamos si el señor hijo Percy Fernández Johnny Fernández logra logra inmiscuirse en ese grupo si logra inmiscuirse obviamente no va a ser nada pero si realmente ha ido a gobernar como dice serlo va a hacer todo lo posible para que los delincuentes o maleantes entren a la cárcel muy buenas noches hasta mañana gracias alema hasta mañana leonardo bueno a modo de conclusión agradecer y sobre todo bueno decía la población que tenemos que seguir interpelándose irreverentes justamente ante estas estructuras de poder ante estos delitos no hay que acostumbrarse no creo que lo más peligroso de la situación en la que vivimos en Bolivia es que nos estamos acostumbrando a que los gobernantes sean así es normal ver casos de corrupción es normal ver violación a derechos es normal ver que el órgano judicial hace lo que quiere no es un aparato de persecución es normal eso y lamentablemente no tendría que serlo no tenemos que normalizarlo tenemos que bueno siempre estar interpelando siempre estar investigando y bueno sobre todo oponernos no de las maneras que encontremos pertinentes y no gracias leonardo por acompañarnos esta noche pati bueno creo que aquí es importante justamente decir que toda la población boliviana yo creo que estamos hartos de los casos de corrupción sean de un lado sean del otro sean de cualquier instancia o institución entonces creo que ahí es importante interpelar justamente a la investigación de estos casos aquí se han mostrado algunas pruebas solamente de la demandante ¿no? de Valeria Rodríguez y seguramente se tiene que investigar quiénes más están involucrados porque vuelvo y digo esta persona no hace las cosas sola ¿no? hay ahí toda una corporación que busca blindar a esta persona y si esta corporación busca blindar a esta persona es porque también está involucrado y tiene intereses involucrados en él me refería a las logias cruceñas en esta ocasión específicamente por este caso no es porque tenga nada contra Santa Cruz pero creo que su misma población no merece que malverse en fondos de esta forma y que hagan este tipo de ilícitos ¿no? de legitimación de ganancias ilícitas por supuesto que en diferentes niveles de gobierno y instancias hay estos casos de corrupción y habrá que analizarlos uno por uno pero este da particular hincapié en analizar esto de las logias corporativas entre funcionarios públicos empresarios medios de comunicación que son al final dueños de bancos y demás ¿no? entonces creo que ahí es importante denunciar en específico estas lógicas gracias gracias Pati Andrés si brevemente voy a hacer acento en este último que dice Pati que se me hace sumamente relevante de que cada departamento cada nivel de gobierno debe tener pues un montón de intereses enredados y que bueno todos deben ser pues cuestionados y develados en este caso pues tenemos un ejemplo claro un ejemplo más y claro de Santa Cruz que también tenemos que prestar atención todos sabemos que existen logias ya es Vox Populi que existen logias ya sabemos que hay enormes intereses sabemos que hay concentración de riquezas sociedades secretas y sin embargo ya hasta lo hemos nos hemos acostumbrado este es un caso más que se devela de que esta sociedad esta estructura en Santa Cruz que también es parte de ese supuesto modelo económico perjudica a los mismos cruceños roba a los mismos cruceños y evite que haya un desarrollo transparente y más efectivo en el departamento entonces hago un llamado a que estemos atentos a lo que sucede con este caso que yo creo que va a seguir creciendo a pesar de que incluso en medio de comunicación con el deber van a intentar taparlo muy buenas noches muchas gracias gracias a ustedes por estar noche a noche junto a nosotros voy a recuperar a manera de conclusión sobre la línea que planteaba Leonardo esta cuestión de acostumbrarnos al robo acostumbrarnos al choreo siendo vulgar esta frase famosa que se ha acuñado dentro de nuestro país el roba pero hace no estos más de 5 millones de dólares que aparentemente se han dirigido a cuentas personales eran alcantarillados eran mejores condiciones de vida no para la gente que vive en el centro necesariamente sino para la gente que tiene más necesidades menos recursos económicos le robaron un parque a un niño le robaron alcantarilla a una familia le robaron mejores carreteras mejores instalaciones de alumbrado público que reduciría tal vez los índices de delincuencia esta lógica del roba pero hace debe ser desterrada hemos vivido en un estado cleptocrático el 2020 hemos visto hay cuestiones hay denuncias infinitas en tan solo un año de gestión de Janine Áñez la cleptocracia este es también algo de lo que se ha hablado pero debemos desacostumbrarnos y juzgar sea del color que sea sea o no afín a la ideología de cada uno y en esa función estaremos siempre nosotros como medio de comunicación venga de donde venga chao hasta mañana que somos travestis lesbianas homosexuales el sistema falla se despenalizan el aborto el sistema falla cuando observadores observados el sistema falla sin analfabetos el sistema falla mientras no consumas fármacos el sistema falla siembra tus alimentos el sistema falla las semillas no tienen dueño el sistema falla si se organiza el pueblo y nos movemos los de abajo el sistema falla y se va al carajo nada se altera cuando mueres el mundo necesita evacuar normalmente igual que un animal y así si más te vas nada se altera cuando mueres señores más extrañables hacen lo posible por borrar tu recuerdo pero que va nunca más sigues aquí y allá y todos siguen fornicando mintiendo, explotando utilizando las armas y los cuerpos de tu propio provecho para, para el sistema tiene fallas calla, calla nuestro pueblo nunca calla para, para el sistema tiene fallas calla, calla nuestro pueblo nunca calla para, para el sistema tiene fallas calla, calla nuestro pueblo nunca calla para, para el sistema tiene fallas calla, calla calla, calla nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca caiga